Si podemos vivir mejor, si podemos vivir mejor Benjamín Pardo Cunya es un joven dirigente, político honesto, trabajador que ha logrado juntar a la juventud estudiosa, a los profesionales, empresarios, trabajadores, hombres y mujeres que unidos en la esperanza de que con Benjamín Pardo, si podemos vivir mejor Por ello, el movimiento político Amor por Aguas Verdes tiene las mejores propuestas concretas, solidarias, con amor por nuestra gente el Museo Universitario para nuestros jóvenes estudiantes la Farmacia Municipal y la Casa del Repuesto del Mototaxista y el proyecto más grande y ambicioso de agua potable Pistas y veredas para los asentamientos humanos Lo podemos hacer y lo vamos a hacer Marca el 4 de Benjamín Pardo Cunya El 4 de Amor por Aguas Verdes Con Benjamín Pardo Podemos vivir mejor Si podemos vivir mejor Podemos vivir mejor Amor por Aguas Verdes Podemos vivir mejor Amor por Aguas Verde Amor por Aguas Verdes